...cantar todos juntos esta noche y que le quede, recuerdo, que le quede este hermoso regalo, esta hermosa canción que le vamos a cantar todos juntos esta noche. Bien fuerte y bien arriba, se lo cantamos con el corazón para ella y dice así. A ver todos los amigos y familiares, se lo canten bien fuerte, solo para ella. Y como dice, será tarde su día más, una ilusión, sueño más amado, te sentirás una mujer y una heresía y en este día vivirás deprisa. Y dice, será tarde su vez tú, por eso, te prenderás a presentir un beso. Y bailarás con ese chico que te mira, y aquí empezarás a descubrir la vida. Y ahora vamos a cantar todos juntos con toda la fuerza, con todo el corazón. Bien arriba, a ver, y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba. Y se lo cantamos a ella y esto dice... Dicen primaveras, dices, fronres nuevas que te harán muy feliz. Dicen primaveras, dicen flonres nuevas que te harán muy feliz. Dicen primaveras, dicen flonres nuevas que te harán muy feliz. Quisitarás con tu mejor familia, Y brindarás con toda tu familia Y cuando pones tu cabeza en la almohada Despertarás siendo mujer Mañana Te mueran los sentidos Tu madre Y la razón es la toda Tu madre Y cuando apagues 15 veces encendidas Y una vez para Miguel Enrique, todos juntos Te mueran los sentidos Y como dice Marais, salió fuerte 15 primaveras tienes que 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir Por vivir Y los aplausos para ella Salimos todos a bailar La quinceañera cabeza el trencito Hacemos el trencito y salimos todos a bailar